iOS 18 está increíble, ya lo hemos probado y si tú todavía no has tenido la oportunidad de ver cuáles son las funciones principales y probar estas características, no te preocupes. Hoy en Tenochal Spanish vamos a enseñarte cómo puedes actualizar tu dispositivo compatible con iOS 18 de una manera bastante sencilla si no te aparece o no te ha llegado la actualización beta para desarrolladores directamente a tu iPhone. Quédate que te enseñaremos paso a paso cómo actualizar a la versión beta para desarrolladores de iOS 18. Bien chicos para esto descargaremos el software por excelencia que es el que nos va a permitir actualizar nuestro iPhone hacia la versión de iOS 18. Claro está, estamos hablando del programa oficial de Rayboot que lo podemos descargar directamente desde la página de Tenochal. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que con simplemente un clic estén en esta pantalla. Lo pueden instalar en el sistema operativo Windows, también en el sistema operativo Mac OS. El software es compatible con cualquiera de esos dos sistemas, basta simplemente con hacer clic en la parte que dice descargar gratis e instalarlo. Una vez dentro del software vamos a ver múltiples funciones, especialmente la de reparar el sistema operativo iOS que lo hemos visto en anteriores ocasiones donde nos promete reparar más de 150 errores. También podemos entrar y salir del modo de recuperación con simplemente un clic entre otras funciones más. Vamos a utilizar esta función que sería actualización downgrade de iOS. Entramos y vemos que tenemos dos opciones. La opción de actualizar a iOS 18 que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y si ya estamos en iOS 18 pues claramente volver a la versión estable que sería iOS 17. Como pueden notar es una actualización, esto no va a borrar ninguna información de nuestro iPhone así que lo podemos hacer de manera 100% segura. Le damos clic en la parte que dice actualización y nos manda a conectar nuestro iPhone a través del cable USB. Una vez conectado hacemos clic nuevamente en la parte que dice actualización. Pero si vamos a este menú desplegable también podemos encontrar otra versión beta que sería iOS 18. La seleccionamos y aquí tendremos que descargarla. Descargarla es bastante fácil. Hacemos clic en la parte que dice examinar. Elegimos la carpeta o la ruta donde vamos a guardar el archivo. Yo lo voy a dejar donde viene por defecto. Y luego damos clic en la parte que dice descargar. Aquí tendremos que esperar unos cuantos minutos dependiendo de nuestra conexión a internet. Ya que esta beta llega a ocupar 8.10 GB en este caso que es un iPhone 12. Ya para otros iPhone de modelos anteriores o posteriores puede variar el peso. Pero lo importante es que esperemos hasta que se complete en un 100% la descarga del firmware. En este caso para no hacer tan extenso el video lo vamos a pausar y regresamos al finalizar la descarga. Bien chicos ya estamos de vuelta. Aquí nos dice que se ha descargado el paquete de firmware de la versión iOS 18.0 en la versión beta para nuestro modelo iPhone 12. Vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar actualización. Y aquí ya no tendremos que hacer más nada. El software de Rayboot se encargaría del resto. Por nuestra parte simplemente quedaría esperar unos 10 o 15 minutos que es lo que tarda la actualización. Durante este proceso es importante que no desconectemos ni utilicemos nuestro iPhone para no estropearlo. Vamos a pausar nuevamente el video y regresamos cuando la actualización haya finalizado. Bien chicos ya estamos de regreso. Aquí el software de Rayboot nos dice que el dispositivo se ha actualizado correctamente. Si pasamos a nuestro iPhone vamos a ver que ya este ha subido. Nos encontramos en la pantalla de inicio. Y aquí como pueden notar hemos conservado toda nuestra información. Pero a diferencia de la versión anterior ya estamos en una versión beta de iOS 18. Lo podemos comprobar yéndonos a la parte de configuración. En la sección de general le damos donde dice información. Y si se fijan ya estamos en la versión beta de iOS 18. Si intentamos buscar una actualización vemos que nos dice que el dispositivo ya está actualizado hacia esta versión. Ya pueden empezar a disfrutar de todas las características que nos ofrece iOS 18. Los fondos de pantalla, las nuevas mejoras. En fin todo lo que tenga que ver con este nuevo sistema operativo. Echenle un vistazo y déjenos en los comentarios cual ha sido su función favorita y que tal les va con esta beta. Espero que el video les haya gustado, que les haya funcionado. No olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. El link para poder descargar el software de TenoCharge Rayboot como siempre lo encontrarán en la descripción. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en una próxima entrega.